El presidente del Barcelona le contestó a Matías Messi por sus escandalosas declaraciones. Juan Laporta, presidente del Barcelona, le contestó a Matías, hermano de Lionel Messi. Tras sus polémicos dichos, lejos de profundizar la polémica de las explosivas declaraciones del hermano de la pulga, el mandamás del barca decidió quitarle toda importancia a sus duras palabras porque se ha disculpado y ya está. No me hagan hablar de Messi porque es jugador del PSG y no quiero comentar nada de jugadores que están en otros clubes. Lo del hermano le quitó toda importancia porque se ha disculpado y ya está, declaró. Leo Messi es patrimonio del Barça. Estamos orgullosos, es el mejor de la historia. Ahora pertenece al PSG. Lo que dijo su hermano, pues le quitó toda importancia y se ha disculpado. Todo es comprensible y no le doy más vueltas, expresó. Tras sus explosivos dichos contra el Barcelona y su presidente Juan Laporta, el hermano de Lionel Messi. Matías, se disculpó a través de sus redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? En medio de un vivo de su hijo Tomás, preguntaron si Messi iba a volver al Barcelona. A lo que Matías respondió, no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echará a Juan Laporta. Un desagradecido, con todo lo que le dio Lionel a Barcelona. Como era de esperarse, la noticia retumbó en el mundo. De inmediato, su hermano mayor pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram. ¿Habrá tenido que ver un reto del capitán argentino por las polémicas declaraciones?